Música Esto es el resumen de la noticia de hoy Aquí en el noticiero de YouTube Transportistas solicitan ayuda a Cancillería Al no poder volver con cargas Música Y bueno, eso es todo mis queridos amigos No se olviden de suscribirse, comentar, compartir Y darle like a mi canal de YouTube Y activa la campanita de comunicaciones para más videos Hasta la próxima Música